El amor que yo quise en la vida Se ha marchado con otro querer Me ha dejado con él la herida Creo se ha ido pa' nunca volver Y a mí si me ve llorando No es que llore porque haya bebido No me importa con quién se haya ido Simplemente quiero que vuelva conmigo Yo no sé qué pasa desde que se fue Mis amigos todos se vienen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas A mí no me importa porque aún la quiero Yo no sé qué pasa desde que se fue Mis amigos todos se vienen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas A mí no me importa porque aún la quiero Gracias por acompañarme en mis tiempos de tristeza Si me ve llorando No es que llore porque haya bebido No me importa con quién se haya ido Simplemente quiero que vuelva conmigo Yo no sé qué pasa desde que se fue Mis amigos todos se vienen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas A mí no me importa porque aún la quiero Yo no sé qué pasa desde que se fue Mis amigos todos se vienen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas A mí no me importa porque aún la quiero No me importa porque aún la quiero Yo no sé qué pasa desde que se fue Y si se aconsejan y se dicen cosas A mí no me importa porque aún la quiero No te importa porque aún la quiero Y si se aconsejan y se aconsejan y se aconsejan Y si se aconsejan y se aconsejan